Vista rápida para Cybertron 21, Transformers War for Cybertron Kingdom de Luz Class Tricranius Beast Power, un repintado con un pequeño cambio del Fossilizer Ractonai de la misma línea, y lanzado como una exclusiva de Hasbro Pulse en los Estados Unidos. El nuevo Deco lo hace lucir como si hubiera caído en lava volcánica, y la verdad les quedó bastante bonito. Este molde luce mucho mejor como tricranius que como Ractonai para mí. Lo único malo es que, al menos en mi figura, algunos de sus conectores están bastante flojos, por lo que va a requerir un poco de esmalte para hundis. En modo robot es bastante posable, destacando su giro de cintura e inclinación de tobillos, hacia adentro y hacia afuera. Ahora veremos su modo alterno de Triceratops Fossil Viviente. Como les comenté al inicio de la vista rápida, hay una pequeña diferencia entre Ractonai y Tricranius, además del color. Dicha diferencia está presente en la corona de su cabeza, la cual es una nueva pieza que permite a ambos tener un modo bestia técnicamente diferente. Como recordarán, Ractonai era un estiracosaurio, mientras que Tricranius ahora es un Triceratops. Ahora veremos su Gimme Weaponizer, renombrado en esta línea como Tecnología Fossil, usando el Airrise Ironhide como modelo. Por supuesto, hay varias configuraciones posibles, y ya depende de cada coleccionista cual utilizar. Ya para finalizar, veremos el gran agregado que se incluye con esta figura. Un pack con 18 efectos de explosión, los cuales son repintados en azul verdoso y rojo, de los efectos que venían incluidos con el Airrise Zone Barrier, y los Hitch Jetfire, Omega Supreme, Blowpipe y Caliburst. Esto fue vista rápida para CyberTron 21. No olviden seguir a nuestra página de Facebook, seguir nuestro blog, y de suscribirse a nuestro canal de YouTube. ¡Nos vemos!